Ínimo 850 Bryce ¿Qué tipo de velocidad? Claro, es que no me he caído abajo Oye, nos están intoxicando ya, eh Nos están intoxicando ya, yo no me gusta, eh ¡Abajo! Bueno, toma Qué buen pase, bro Cómo te dejo el balón, eh Nada, humildad mi apellido, eh Humildad mi apellido, eh, si me preguntan Espéralo ¿Pero qué haces, nene? Eh, 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 eh ¿Qué haces por el burtail? No venís, me ha reventado No he tenido nada Mira, mira, mira Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en Youtube Como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy Subiendo a diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Un equipo RLCS Mínimo 850 Bryce Un equipo RLCS Y nos insultan, WTF WTF Nos llama bots, nos llama botshard No Claro, es que no me he caído abajo Oye, nos están toxiqueando ya Nos están toxiqueando ya, yo no me gusta Ha faltado comunicación ahí, estamos todos en backboard Si, eres imbécil, ¿no? Oye, me cago en tu puta madre, tío Vienes aquí y ya te crees aquí No, yo estoy agresivo, eh Te meto a tus hostias, no te ha problema, nene Chupame bien el pollón, ¿no? Ah, por cierto, nene, ¿sabes que le enseñe eso a Johnny? Ay, ¿qué ha dicho, bro? Está mandando un mensaje y todo en Instagram De veras, si no a un momento lo eres tú Pero, ¿por qué me pegas, bro? Porque te lo crees No te guste NNK, a ti me dijo Qué bien, eh ¿Te la chupo usted o qué? Otra vez, tú Qué pesado pidiéndomelo, tío Que no, coño Joder, bro Dale un poquito Toma, patatas No, es que este es malo, bro Avaricia, en la avaricia Es que pensaba que me entraba rápido, a ver Yo nada más cuelo a la... Dale un peado, bro Es que era open Gaya, este pedazo de mierda No le he tocado porque he querido, eh Gaya, hijo de puta Al palo, Juanfran Bueno, a ver si tiramos a portería, ¿no? ¿Cómo, Omar? Raúl Eh, Bryce, quiero un un Ejército Mira, cómo voy a dar... Cómo voy a dar terere Justus Freestyle SSL Si ganamos, spameamos Si, ¿no? Sí, ahí Me ha calentado, bro ¿Por qué hago prision? Qué buen tiro, bro Eres el mejor Muchas gracias I love you Ponle un close one, nene Si ganan, el nene te compra la fuente 100% real No tengo close one, eh Ponle algo, DC Rocket le digo algo así What a save Es que siempre hace lo que... Es que siempre lo... Escúchame, es que siempre que le digo algo lo dice, tío Es una barbaridad Es que... Me lo pone crido, eh No, 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 no Soy muy... Desde que le gané a Radossi Soy alguien distinto ¿A Radossi? Oye, Torres Estoy en mi prime de dobles, eh Y dos veces, eh Qué bueno Felicidades, eh Están 1.900 No, no No, estoy casi 2.000 ya, güey No, no, pero este tío Perdón, perdón, perdón No, escúchame, Torres Es que si me ves jugar... Es que se ha tirado tú Si me ves jugar como fue lo tres No te crees que soy yo, bro Pero, ¿y cómo que Ra... ¿Qué me va a pasar aquí? ¿Cómo que Raider? Naka Juega a derecha, nene Ahora sea pingo por la Raider No Por la cara, Raider me pone ¿Por qué pone 17, bro? ¿Por qué pone 17, bro? ¿No podéis subirle el volumen? Que sí 17, ¿qué? ¡Pollas! No Ah, va, va, es que estás haciendo Controlando Perfecto Espera, vamos, yo no me entero Estás en 2.000, has dicho Sí Casi en 2.000 Que casi en 2.000 para desde 1920, ¿vale? Claro, no, estoy en 1970, bro Puedas de mierda Llega Llega o no llega Llega o no llega Llega o no llega Llega Pues no llega Ahí está, bro ¿Qué te puedo hacer? ¿Cómo? ¿Qué va a perderlo? Quiero Muchas gracias No se habla Opa Nada, tú ¿Torres o...? Torres esperando a vos, bro Pero... Ábrete En plan Posiciónate No sé, es que me voy a pasar más casa, ¿sabes, no? Sí, sí, ya sé Oye, que no haya ningún puto bus, ¿qué coño es? No, lo de que me estén intentando enganchar todo rato Tienen el volumen más bajo que el nivel de Nen en Rocket Oye, me matan, tío Ya, pues entonces ya casi no se nos escucha, ¿no? Te lo juro el volumen, eh, madre mía Te lo juro el volumen, eh, madre mía Te voy a matar este ¿Cómo? El Fortnite, ¿no? El Fortnite, ¿no? El Fortnite, ¿verdad? El Fortnite, ¿verdad? Te espeta, ¿no? El Fortnite, te espero, eh, porque... Bueno, me sirve No, a mí en ese todavía no me ha servido Tu pabellas la polla, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? No, me ha enganchado, tonto Has olvidado la persiana, mi hermano Joder Qué susto, tío Saludame a tu hermano, bro Saludame a tu hermano, bro, dile hola Hola Buen pase, bro Avaricius A ver, si no está Open No está en ninguna parte, Nen No está en backboard, tío ¿Ves? Ahí, ¿qué has hecho? Nada He hecho un challenge a medio Pero si estaba Un challenge Cuando puedas estar en medio Vas a llegar a min event, bro Ha llegado tú Vale, tío ¿Qué da si me comes la polla? Qué rico, premio castigo, eh Qué rico, ¿no? Venga, que gola suena Mátalo, mátalo Si me mata el gol Me cago en la puta Lo han matao, pero... Mira que he ido, he hecho la del taladro, eh He girado ahí La del taladro, bro Ah, el taladro Popeas some tags, como Macdemore Venga, tiempo, tiempo Buen pase, bro La cadera Otra Eres una mierda, este De verdad, eh Tranquilo, les piqueo Mira Taiko ¿Qué hace? Hace para triple Es que es un sinvergüenza Yo estoy su amigo, bro Oye, ¿me puedo? Lo he liado, no pasa nada No es el impostor Joder Está lidiando y se va para el Juche Es sinvergüenza, eh Sigue, sigue ahí Es un fliquito A ver si hacemos algo, ¿no? Ahí, 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 ahí Cuidado Dos treinta y seis Dos treinta y seis Batable, batable Está bien, está bien Está bien Izquierda Mierda Buen pase, güey, güey Cuidado Pa' mí, pa' mí Ahí no está Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Pide perdón ¡Hostias! Copa toque Está solo Copa toque No, eres una mierda Cuidado sin querer, gilipollas Cuidado Tu puta madre, ¿no? No, la tuya, gilipollas No, la tuya, eh Que se tira Lo marca, no, ha marcado, gilipollas No, no, te empujo Y llega Nene Vale, vale Ah, que hay a Uber, tranquilo Yo pensaba que íbamos ganando Claro Ay, joder No hay equipo O sea, no hay tercer jugador Mira ahí Lo ha llegado a saber Y te lo había pasado, tío Llega, llega Es fuerte, es fuerte Llega, llega Ahí está, bro Allá voy Vamos, todo reyón Me subo al backboard, tranquilo Allá voy A ver si forzamos, ¿no? Allá voy, coño No me haces falta cortar Si no, va a hacer nada Te sale el balón Cuidado, te va Derecha Tranquilo, mira Confía bien Sí, sí, sí Voy a confiar en ti No vuelvo a confiar en ti Y más en mi vida ¿Qué vas, no? No, perdí Medio, medio Qué golazo vas a meter este No, lo vas a meter tú No La ITV, tú Qué bien Estoy calentando, bro Déjame Ya Me has jodido Izquierda, izquierda No, vale Ahí está La parte izquierda Quedas tú, no te re Sí, stake derecho Toma, bro Gracias No llego más Le he pegado, le he pegado al menos No te gusta Qué buen psycho, bro Gracias, bro Porque no tengo push, eh Yo no llego, no llego ayuda Me voy a meter un propio arco Es que claro Es que claro Es que claro Y ya, ya Es que no llegamos No lo sabía No lo sabía Que estaba clarísimo Sinceramente pensaba estaría en portería Tú por eso pones yo Ah, qué jodiendo A él la he podido tirar por arriba En verdad Qué tristeza, tío Mañana, bro Mañana Descansa, Albert Y mucho ánimo, tío Solo te puedo decir eso O sea Muchísimo ánimo Izquierda Buena, bro Ay, no he hecho el doble Una mala, eh Te voy a pillar porque te lo robaste, tío Qué buena, bro Arriba Abajo Vaya con paso, tío Tío Bueno Toma Qué buen pase, bro Cómo te dejo el balón, eh No, humildad mi apellido, eh Humildad mi apellido, eh Si me preguntan Nah, de verdad Qué buena la vida Increíble Te la chupo qué, bro Tengo trabajando Te ha puesto a Inoa, tío Que no lo veo No lo he deído de verdad, tío No lo he deído No lo he deído Pido perdón Hay de chist, bro Hay bastantes mensajes No me da tiempo Oye, ninguno llegue, eso que... Tranquilo, bro Eres el nido Yo tampoco, vale Nada más que ninguno llega Ninguno toca con A ver, la cosa es que Nene se ha tirado mi balón Si no me equivoco, ¿no? Bueno, esa era tu opinión, a Inoa Vale, Cito Sus quedantes, empresarios o traficantes Bro, de verdad Me están follando, eh De verdad Me están follando con todos fakes, eh Pero escúchame, es el que tiene de título RLCS Ex-Major Elite Bien Ah, muy bien Es el correcto, eh Y es el más mierda del equipo, bro O sea, es mi stream y dice buenas nene y compañía Pero es que es mi puto stream Di buenas está que mi compañía, gilipollas Perdón, perdón, me he pasado ¿Medio? Si No, no Si No, no Tranquilo, yo voy a solucionarlo Toma Open Open Me he cagado Buen tiro, bro Bueno Es que me he cagado Pensaba que me iba a matar en plan Directosa Aquí Aquí ya he pensado que estaba ahí Buenas noches Axi Si Está alterando ya el sueño y todo Cuando salió el Super Sonic Legend Reinició el número de temporadas Ok 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 Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal porque tenemos un puto muletas eh Espéralo Espéralo Me he hecho un hogar, bro Me he hecho un hogar, bro Me he hecho un hogar, bro Literalmente la pregunta es follaba La gente me ha follado Quierda, 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 rápido Nada Espera, espera, espera No me voy a ir desconcentrado ya, la verdad Estoy tan honesto, quiero jugar Treyhard Pero no, me estáis desconcentrado Claro, Treyhard no se nota que quieres jugar Treyhard, eh No pasa nada, mira ¿Quieres jugar Treyhard? No te preocupes Si Quita, quita por favor Hijo de la gran puta Y tu que pedazo de mierda, pues dime antes Pero si te lo he dicho con tiempo y estás sola la polla Derecha, derecha Quítame que me pasa, que me está pasando Quítame, quítame, quítame Quítame, 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 quítame Quítame, 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 quítame Venga ya, nene, tío Nene le paga, tío Y si me paga, es muy bien Ust Esa es Llego medio, llego medio Vamos, torre Fake, 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 no llego Ust Me está vacilando Me está vacilando Antes me bloquea una cosa Y se marca en propiedad Ahora me ha bloqueado un gol Lo juro, lo juro que cae ahí Lo juro, lo juro que me ha creado ahí Por favor, créanme Puente, créanme, por favor Puente de Miami No lo conferemos, por favor Pero que le pasa Este se está ahogando No sé, yo no puedo más Yo no puedo más Ay, no puede ser Te he caído ahí, tío, lo juro No puede ser Joder, me meto en propia Me paro un gol Y soy un impostor, eh Among Us Si, Among Us, eh Si, eres un impostor, eh Si, eres un impostor, eh Soy un impostor, eh Yo estoy aliado, tú no Estoy un impostor, tío Vale, vale Que era un passback, bro Que se está ahogando, tío Deja de el chaval Respirar tranquilo, bro Mira, no se mueve No se mueve al ataque, eh Mira donde está el quito Respira, bro Este sigue borracho, eh Nos matado, tío Espera No, es persona, eh Pues nada, llevo ¿Cómo está, bro? ¿Todo bien? De puta madre Ya vas a meter eso Ahí sí que follamos, eh Intento cortar, chavales No os preocupéis Bueno Vale Me cortaron, bro Me pegan, me están pegando Me están llevando escoltado, eh No estoy I'm out of the play Ostia, dale, dale Casi me vuelve Casi me arrolla otra vez, tío Arriba Y un porte muy exuberante Me da muy mal, la verdad La arriba Oh ¿Te la come? No llego, loco Cuento que, bro Ya ¿Para mí? Topa de nene Vamos Por esto psycho Me han pegado Te la iba a pasar Por un momento, piense literalmente Te la iba a pasar Te la iba a pasar Pero he visto que se han reventado Y he tenido que recudar, eh Y menos más, menos más ¿Por qué iba a ser tan propias? ¿Verdad? Te la iba a pasar para que la tuviera bien Pero la han reventado Entonces lo tienes que hacer Maniobra basiva Era eso un momento impropia Pero tú dices Te pego, te pego, estamos bien No estamos bien, eh Si, toma Otra No tengo boost Te pego, te pego Buenas La primera vez que escucho la risa de nene Es que siempre que se ríe Se ríe en silencio el cabrón, eh Es verdad Pues si Como de hoy, mañana jugamos día 3 Manuel Hola, Léa Como hace pasar tan guapo y bueno jugando Hombre, pues guapo no soy Bueno, jugando tampoco A ver la polla Métela Ahora para que doy un pase, no Ahora que doy un pase No he llegado, no he llegado Si he seguido Pero que para ti no era Para ti no era Claro, era para mí, ¿no? Un puto tiro de mierda, mejor dicho Era para ti No, un puto tiro de mierda Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, eh Tiro de qué Tiro de mierda Fue un tiro de mierda Se dice listo, bro Tiro de mierda Párate del título Qué bien, eh Te la chupo Venga Qué bien, me ha dicho que bien Por pesado, tú Es como la tía que te dice Oye, ¿me ocupamos al baño o qué? Lo hice como 5 veces Y después le dice No Ahí está el baño Qué discoteca, va Que no entiendo Yo no entiendo Me da nada Bueno Discotecas con baño, bro No, no, a ver No, si baño seguro que tiene Eso no tengo duda, bro Te petaron el culito a Torres No, a ver No, a ver A ver, a ver Yo no tenía boost, eh Yo no tenía boost A mí no me digan nada No, me jodan A mí me rentaba en verdad, Alejandro Descansad que luego vamos Sí tenía pedazo de mierda Pero no llegué Y luego vamos, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Nada, que han dicho jugar al baño Y quizá me caliente que juego, eh Está fuera de stream, eh Es que me tomo un café a las once y media, tío Y voy ahora mismo Ahora mismo Vamos, vamos Go Valorant, bro Yo juego contigo Te cargado Bro, llevo sin jugar Lleva sin jugar 5 meses Y he jugado 3 partidas Y me siento una mierda, bro No doy ni una mierda Mierda siempre ha sido en Valorant, eh La verdad Es el mejor que tu casa de mierda Madre mía La verdad es que La otra vez que te vi jugar Era eso una mierda, eh Era una mierda Ahí está, pique reina de malo Bro, pero ¿qué hacéis, tío? No team, no team No team de qué ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gol? Uno de petan y el otro Tiene un derrame cerebral, tío Lo juro, le voy a escribir algo al final, eh ¿Café por la noche? Sí, la verdad es que Bueno, me apetecía Me tomo un café De hecho, es mi tercer café del día Oh, me está marcando la minita, espera Pero Pero Este La torta Quiere follar, bro Cuando la minita te pide polla, la das polla y listo Pero ¿Este por qué está tan salido, tío? ¿Qué pasa, tío? Que yo solo quiero escuchar coches, bogadores y turbo y gol, tío Ah, pero que está feca, de verdad Ahí está, he vuelto, bro Espera, estaba contestando ¿Qué pasa, bro? Eso quiere meter la boda en la portería ¿Eh? ¿Cómo que, bro? ¿Pero lo has hecho minita? ¿No te has muteado, eh? Quiero que te biches, bro Pero seguro, pero, pero... Este tío va borracho aún, ¿no? Eh, no, wey, ando bien lleno ¿Jugando? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Este tío sabe que se le escucha? Me imagino ¿Nene? Sí sé, sí sé ¿Ese me ha respondido a mí? ¿Me ha respondido a mí o no? Sí, sí, sí sabe Ahora está muteado Vale, vale, tío, a ver si iba a decir alguna locura Cuidado, eh, que te daño Nos esnifamos tres pasos de coca, bro Qué rico Pero, ¿cómo que qué rico, bro? ¿Eh? No, no, drogas no, chavales Ya, ya ha vuelto, bro Oye, eso de que yo tenga 400 puntos Si vosotros no habéis dado 50 conjuntos, bro Qué cojones eres ¿Equipo? ¡Cállate ya! ¡Pesado! Va, nene, ahí, esa es tuya, bro No te gusta Ya sepas que me acaba de desmotivar demasiado Buen pase, eh ¿Por qué? Unos dos puntos ¡Opa! 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 No, ir cachondo da buenos sacos, eh Este te amo de verdad, eh Llega a ti, nene, y a ti Eres el amor de mi vida No, eso ves, ahí estás motivado, eh Ahí te ha venido arriba Pues no me he venido arriba muchas veces, eh Oye, pero ¿por qué está pensando con la polla ahora mismo este tío? Me está dando un poco de asco, eh What the fuck Psycho No te la comas, por favor Bueno, lo has dado al menos Algo es algo ¿Torre? ¿Torre qué? ¡Dale! ¿Qué digo este? Oye, pásamela ¿Torre es la otra punta del mapa? ¿Torre se ha quitado? ¿Nene? No va nadie, no va nadie No va nadie No, vaya ¿Qué? ¡Oh my god! ¿Qué? Pedazo de mierda Un bolón Perdón, perdón, he pecado de avaricioso No, no, soy honesto Otra cosa no, pero honestidad es mi apellido, bro ¿Y humildad? No, humildad no ¿Cómo la dejo, eh? Te la chupo, que bueno Te la da, Negi No, nene ahora mismo va Literalmente tiene Tiene, ahora mismo está jugando Con una mano coge el mando Que el otro está cogiendo su nepe Mi pollita, eh ¿Pero tú qué edad tienes, Omar? Para decirte de mi época Ah, joder, bro 34, joder Ni que fueras aquí Ultra viejo, cabrón 34 Ni que fueras acá papa steak, bro Respeta papa steak, eh Que te meto dos hostias No, he dicho que joven papa steak, bro Ah, eso sí Te la puedes dar Te la puedes dar Si, le puedo dar a todo, bro Que me crees un puto malito aquí Si Si, eso es correcto No, no Dale, dale a esa No le puedes dar a todo No, no, a esa no No, esa no No, esa no No, esa no To me, to me To me Esto es lo mío, eh Así para... No podía meter la agua Lo mismo He intentado con todas mis fuerzas, eh De verdad ¿Me veo, nene? ¿Pinch? Claro, bro Claro, bro Te amo No sale de buff, bro Ah, vale Claro que tú Espera Bueseamos Bueseamos Va a ser un psycho, bro Esperate que me persigo, bro Vamos, torres Bueno, voy a Muy fuerte, torres Yo sé que te gusta, eh ¿Nene? ¿Medio? Toma Lo intenté, bro Eso no es medio, bro Me he caído Puta madre, güey He fallado el boost No, todo mal, eh Todo mal, eh Tranquilo, ahora me ha dado el saco Pensé que la fallaba, eh Me he do fallao Me he do fallao Repito No veo ¿Te la chupas? Madre mía, tío, que duro está Felipe Open Eh, open, eh Ahí está ¿Ves? Open Claro Buenas ¿Ves? Cuando yo digo open es open, bro No, qué bien, qué bien Qué barbaridad Guantare, y ganamos O sea, bueno, bajar Bajar, se tiene que cruzar medio mundo Me tengo que cruzar el charco entero Cuidado que voy para México, eh Pero va a bajar Es que, bro, las fiestas que se meten ahí Cuidado, eh Es que, claro, si viene y sale de fiesta aquí conmigo No va a ser nada Comparado con lo que hacéis, bro Va a ser... O sea, es que tú y yo no vamos a dormir, eh Voy a ir a España Vaya puto pasaco, tío Vaya paradón Te iba a decir vaya mierda de tiro, pero no, soy bueno Deja la pedazo de escroto Que no ves que te iba el tío a rushear Y te iba a ganar el puto balón Puto malito Y no tiene ni puto edad del juego Te ha llamado escroto, eh Esto es feo, eh Tío Pudo cabeza conos, tío Otra vez conos mejor Gracias, guapetón A ver, saco unas notas, tío Oye, que te ha llamado escroto, eh Ope No, ese tiro sí que ha sido malo, ¿ves? Y ese también Hostia puta Que puta No le he dado fuerza ¿Qué ha pasado? Está desanimado, eh ¿Qué ha pasado? Me he desmotivado completo Vaya pinche Vaya pinche Vaya muy malo, eh Vaya pinche Vaya muy malo, eh Vaya pinche Voy a por él, no te preocupes Oye, este ¿A cuántas crees que me ligo en la discoteca de España, bro? Pues el de la mía, cuidado, eh El de la mía A ver, depende de cuando vayamos Yo creo que... Es la mía, es dueño El de la que voy normalmente Una te puede caer El de la que voy De vez en cuando Hay tres o cuatro, la verdad Que bien, eh Con una yo si bien, eh Quiero dejar un hijo en España, bro Que rico ahí Conquistando de nuevo, eh Todo por México, bro Si, si, si Regresando el oro, bro Oye el psycho, tu puta madre Eres muy bueno, eh Torre Llegó, tío Mi pollita tampoco llegaba Os fueron dos cuavis Mañana seguimos, chavales A seis, lo vais a ver aquí Le he dado, no le he dado Si, eh Soy flowy Me dio, me dio Me he dado fatal Espero que te sirva Buen tiro Oye, nene, nene No, nene, que, nene, que Tu puta madre, ¿no? Ya me ha descroto, ya me ha descroto No, no, tío No, no, tío Ya me ha descroto, bro Tu cara condón, bro No, 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 no No, 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 no Otro, otro 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 Que golazo, bro Que golazo, bro Me he hecho la mano 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 Ostia, tu A mi? Que golazo, no? Más o menos Apérate, que no llega el caracero otro Bueno, espérate, que no llega el caracero otro Y otro, pero que cara como no es, tío Mi no lees, mi no lees Llama de bulto, llama de bulto, torre Llama de bulto El puto bulto, cuerpo control Llama de bulto Ya lees, tío Es que tío, estábamos jugando Rayed y yo y de repente he soltado uno, dos profesionales y un bulto Que te ríes bro, que te ríes eh, pedazo de mierdita Te lo he dejado a ti bro Creo que soy listo para la rol si es de Norteamérica Claro que si, yo confío bro Aperas mía uno, no? Ahí está, pues voy a tirar como metido eh Estoy listo bro, estoy listo eh Arriba Real Madrid, dice uno por el chat, muy bien, pues arriba, claro que si Que putisima suerte tiene este tío de verdad Es el RDS, es el Juadio, Marc Lo intentaré, Nicky Habéis conseguido remontar, a ver, hemos pasado por el, seremos por el de esa serie Pero luego, la siguiente la hemos ganado, pero bueno Ha habido tragedia Pero bueno, no pasa nada, yo estoy sonriendo Bebe es triste, ¿no verdad? Yo te lo he dicho, tienes que cambiar a Samuel por mi Madre mía Yo cambiaría de otro eh, la mente yo Otra vez nos lo hicimos mierda en Rankedetor Eso es verdad eh Nos hicimos mierdas a buen Rankeduro Eso es correcto eh, bueno, nos ganó una vez él Y luego nos ganamos a él dos, creo Así es bro Es que yo, literal, tengo mejor nivel ahora mismo que tú Torres en doble No, no, yo solo te digo, que yo he ganado No Torres, que yo haya ganado a Radossin Y a otro francés, que no me acuerdo ahora quién era Con Nene Creative, ¿qué opinas? Bueno, fuerte Bueno, pero eso, bueno ¿Cómo que suerte? Pedazo de mierda ha sido dos veces Bueno, a ver, en una se le cae la coneja al compañero eh No, no, no Claro No, pero en la otra le metió pedazos de double touch Sí, en verdad, le metió un triple toque eh, Nene Le metió un triple toque, eso es correcto Mira, mira eso, mira eso No, mira eso, ¿qué? Estoy forzando No te lo haces esforzar, ¿verdad? Depende, depende, que no te guste Me han reventado, me han reventado, chavales Me han muy peado, pero vamos, estoy en el techo A ver si ya se cae este tipo, bro Medio, medio, medio 500kms, loco Soy malo, chavales No, eres muy malo Me ha tocado Buah, te la haces, que golazo Ayuda, chavales Tú, tú, go, go ¿Qué me vas a llamar? Oh, oh, oh Déjala Medio, medio, medio Medio, medio, rápido No, pues es que se me mete una puta tortuga en mi camino, bro Sí Toma ¿Pero qué tortuga? Rafaela, Miguel Angelo Leonardo Donatello Donatello Toma, bro, de espejo Perfecto Esquivo, esquivo Qué golazo Vamos a meter esto Lo mantenemos, bro Lo mantenemos, eh Aquí no somos para arriba Oye, me va a quedar FK, ¿vale? ¿Cómo? ¿Ayuda? Toma, Nene Toma Oye, Nene ha fallado el booster Es una mierda, tío No, 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 no había boost Yo lo tengo, eh Ahora sí Dale, ¿alguien? Espera, espera, que está el drive Oye, Torres está FK, eh No pasa nada, está en portería Es el típico momento que luego cuando venga el balón la va a parar Que lo conozco No creo, eh Ayuda, ayuda, Torre, dime que estás, por favor No creo, no creo, eh ¿Lo ves? Es que lo sabía Tranquilidad, tranquilidad No, no, no La mantenemos La mantenemos, la mantenemos Poco en todo Quita, quita No me empujes Torre Mantela, mantela No llego, no llego No tengo boost Tierra, ¡Tierra! Tierra wären Tierra No, tíak, en ese no ayuda, eh Tierra, hay que necesitar otro, eh Güey, güey, ¿me dio? No tengo boost No, está ahí, bro No, jajajajajaja Oye, Torres puede salir de la portería, bro Estoy demasiado bueno Me voy a quedar de portero pa' siempre Qué bien Y me llevo el boost Nene, mantela Ahí está, me la pasa Y te meto ¡Te meto! Te meto! ¡Grepa! ¡Grepa, grepa! De nada Siete salvada No, gracias a mí, bro Yo le he un piado Se ha farmeado, vamos De verdad, te amo Soy como demasiado bueno, ¿no? Que bien jugado, chavales